Se da la partida de la séptima, ha sido retirada del partidor el número 5, Mitali. Toma la punta La Infanta, a su costado Farrow, luego se ubica Las Espero. Por dentro, Lidmi Paz, a su costado Neva Hart. Ha recorrido así los primeros 300 metros. Ha quedado Las Espero junto con La Infanta y Lidmi Paz peleando la punta. Por la balanda lo hace Neva Hart, en el quinto lugar Farrow. Luego ganando el terreno por fuera, Matt Gore. Llegaron al poste de los últimos 500 metros con La Infanta dominando. La Infanta ha quedado en la punta, segunda Las Espero. En el tercer puesto, por el medio, Farrow. En el cuarto lugar, Lidmi Paz. En el quinto puesto, Neva Hart. Faltando exactamente 150 para la meta, La Infanta en la punta. La Infanta adelante, Farrow en el segundo lugar. Faltan 80, La Infanta en la punta. La Infanta primera, segunda Farrow, tercer Icaria. Allí en la meta. El cuarto lugar muy discutido, Neva Hart con Lidmi Paz. Luego Las Espero, Matt Gore, Luzgar. Gana la última carrera del programa. El número 6, La Infanta. Con Renzo Rojas.